Bienvenidos de regreso a nuestro nuevo segmento que ya, señores, este es el segundo segmento del programa. Aquí, la hora del camionero. Aquí tenemos a nuestro presidente, Juan Salcedo. Bienvenido una vez más a esta que es tu casa. Muchas gracias por la invitación y buena tarde para todos. Gracias por estar aquí acompañándonos, Juan. Vamos de una vez a lo que vinimos. Háblanos nuevamente, ¿cuáles son los requisitos para una persona poder pertenecer a la organización de camioneros unidos que una persona tiene que tener? Simplemente ser CDL y ya, CDL venía a Camioneros Unidos. Según yo tengo entendido, hay personas que manejan camiones y no tienen licencia de CDL porque hay camiones que están aptos para eso. Si una persona es un owner operator y no tiene la CDL, ¿puede pertenecer también o es necesario que tenga la CDL? Sí, si hay camioneros, con mucho gusto lo recibimos en el gremio. Juan, una vez ya una persona pertenece a la organización, ¿qué beneficio obtiene? Bueno, ahora mismo la mayoría de los camioneros han recibido planes médicos. El que tenga su membresía, ahora mismo tenemos en Kenny Point, tenemos los beneficios de odontología y medicina ambulatoria para todo aquello que tenga la membresía de Camioneros Unidos gratis. Perfecto. O sea, ¿el seguro médico lo recibe gratis? Bueno, depende del ingreso que tú tengas. Si el ingreso tuyo cualifica para no pagar, hay un mínimo de 18 dólares mensuales hasta 140 dólares mensuales. Pero está, yo digo que está más que bien porque uno de los sectores más, ahora mismo, más abandonados, diría yo, que se le presta menos atención es al sector de los camioneros. Sin embargo, son los que hacen un trabajo fundamental en la comunidad. Entonces, qué bueno que se le está ofreciendo este servicio. ¿Algún otro servicio que se le ofrezca? Sí, se le ofrece un servicio como si tiene problemas en la corte, tenemos abogados. Asesoría. Asesoría legal. Asesoría de formación. Ah, sí, vamos a suponer que alguien tiene un problema económico, si tiene un accidente, si alguien muere, lo ayudamos a otro lado de su país. O sea, hay muchas ayudas. Ok, so, cuando una persona pertenece ya a la organización y quiere el seguro médico, ¿ese seguro médico lo cubre en diferentes hospitales o tienen algunos hospitales específicos? Mayormente el seguro del estado. O sea, que en cualquier parte del estado que usted esté, el seguro lo cubre. Ok, full. Full. Y el camionero tiene que ser específicamente del estado de Nueva Jersey, ya que la organización está fundada aquí, o puede ser de cualquier estado. Bueno, mayormente tiene que ser de Nueva Jersey, pero recordamos que tenemos triestasal, Pennsylvania, New York, Nueva Jersey. Sí, porque el camionero se está moviendo constantemente. En todos los lados, exactamente. O sea, que cualquier camionero que entre al estado puede pertenecer a Camioneros Unidos. Ok, y hábleme un poco de la membresía. La membresía consiste en logo para el BED, logo para el camión, y un ID que ahora mismo lleva su foto, lo último número de su licencia, como identificación de que pertenece a Camioneros Unidos. Ok, Juan. So, ya tenemos casi 400 miembros en la organización. ¿Cuándo vamos a tener una localización donde ellos puedan ir para más información? O sea, para sentirse más seguro. Para más información, pueden buscarlo en la red de Camioneros Unidos NJ, Camioneros Unidos en Facebook, y mi número de teléfono es 201-955-8854. Ok. So, por ahora no tenemos planes de una localización. Sí, la localización estamos formalizando porque estamos empezando. O sea, tenemos un local donde hacemos las reuniones, que es el 95 de Kennedy Drive, en Kennedy, Nueva Jersey. Ok. ¿Cuáles otros beneficios en un futuro ustedes quieren ofrecer a los camioneros? ¿Tienen algún plan para ofrecer, vamos a poner un plan de retiro, que los camioneros en estos momentos no cuentan con ningún plan de retiro, o algún otro beneficio que sea para bien de ellos? Bueno, ahora mismo estamos, cada reunión que hacemos, invitamos a una compañía de seguro de vida, ya sea plan de retiro. Estamos verificando que el Estado nos dé apoyo en cuanto a beca para nuestros hijos, porque por ser camioneros no tenemos ese beneficio. Buenas tardes, te habla el presidente de Camioneros Unidos, y te invito a ser parte de este proyecto. Camioneros Unidos, favor de comunicarte al 201-955-8854. Tu participación es muy importante para que te gremio y eche para adelante, así que te invitamos a ser parte de Camioneros Unidos. Hola, soy un conductor de United United, y también un miembro, ven a nos acompañar. Hola, amigo, ¿qué tal? Yo soy parte de Camioneros Unidos, y te invito a formar parte de nosotros, Camioneros Unidos. Yo soy Camioneros Unidos, y te invito a ser parte de Camioneros Unidos. Yo soy Camioneros Unidos, y tú, ¿qué esperas? Esperamos por ti. Camioneros Unidos, y te invito a ser parte de Camioneros Unidos.